con Z2 y me da el valor de Z1 3 menos J4 esto sonó en paralelo con Z2 que vale 10 más J0 alimentado por una tensión B de 50 voltios a 0 grado hallar las intensidades de corriente de cada rama hallar I1 I2 y la intensidad total I o I total construir el diagrama fasorial correspondiente y después calcular hay que sacar Z equivalente pero Z equivalente hay que sacarlo a partir de la relación B sobre I y luego hay que compararlo con el valor obtenido entonces esto comparar con el otro Z equivalente obtenido como I aplicando la ecuación del paralelo Z1 por Z2 producto sobre Z1 más Z2 producto sobre la sub o sea que la situación planteada es esta tenemos un la red de corriente alterna y que lo que tenemos dos impedancias impedancia Z1 impedancia Z2 corriente I1 corriente I2 corriente I total ¿estamos? esa es la situación planteada bueno un ejercicio muy fácil sino que es como para que ya nos vamos introduciendo en un circuito en paralelo bien ¿cómo sacamos la intensidad de corriente I1? acá tengo la tensión aplicada a B ¿sí? Z1, Z2, I1 y I2 ahí está bueno hay que calcular la corriente I1 aquí es igual ¿cómo calculamos el I1? muy fácil tengo la tensión ¿y qué más tenemos? la impedancia Z1 por lo tanto ley de Ohm más ni menos la tensión aplicada dividido la impedancia Z1 y al ser paralelo tenemos la misma tensión que la fuente ¿está? y bueno pero cuidado ahí hay que trabajar con números complejos tenemos uno en coordenadas en forma binómica ¿sí? este que está acá este que está acá en forma binómica o coordenadas rectanulares ¿sí? y esta está en coordenadas polares ¿sí? van a tener que ¿qué hacemos para resolver ahí? B sobre Z1 hay que pasar a coordenadas polares Z1 y Z2 Z1 y Z2 lo tengo que poner de esta forma hago la división divido los módulos resto los ángulos y me da un valor en coordenadas polares ¿está claro? ¿sí? ¿se acuerdan de todo eso? ¿no? ¿ah? bueno hagámoslo sería 50 voltios a 0 grado dividido bueno ahora pasenlo a ustedes ¿cómo serían coordenadas coordenadas polares? 3 menos J4 con la calculadora eso lo ¿saben hacer? no tampoco un poco 5 no 5 5 5 5 5 ¿sí? menos 53 3 3 a ver sería 5 y el ángulo menos 53 3 3 3 bueno toma 1 dejémoslo esto esto sería 2 tienen que trabajar ahí arriba del más y al menos tienen arriba una R y una P entonces para pasar de coordenadas rectangulares a polares ¿está bien? si en la calculadora bueno eso tiene fíjense como cada uno tiene capaz que tiene una calculadora distinta bueno y ahora sí resolvemos esto 50 dividido 5 10 10 0 0 menos 53 me queda más 53 o sea que me queda 53 1 grado y estos son 10 amperes ¿está? bueno ahí está más fácil eso que bueno y ahora i2 va a ser igual a b sobre ese lado también lo resuelven de la misma manera luego la i total y para la i total la vamos a sacar como la suma de i1 más i2 suma vectorial ¿qué quiere decir? suma vectorial y quiere decir que ahora estos dos valores que yo tuve acá que van a estar en coordenadas polares tengo que volver a pasar porque la suma tengo que sumar parte real de ambos y tengo que sumar la parte imaginaria no me digan que no se acuerdan sumar números complejos tampoco no me digan más o menos bueno suma parte real y parte imaginaria ¿ya se olvidaron? no eso sumar dos números complejos ¿cómo te vas a olvidar? uno tiene que sumar las partes y las partes y las partes y las partes bueno y si no lo repasa bueno vamos ahora sacamos i total i1 tenemos i2 ya está i total y ahora cuidado hay que sacar z equivalente me dice bueno ¿cómo saco el z equivalente? el z equivalente este que está acá sería una sola impedancia del paralelo este z equivalente y el z equivalente si yo aplico la ley de va a ser la tensión va a ser la tensión aplicada dividido la corriente que hemos denominado corriente total ¿si? corriente total vayan poniéndole esto ¿ven? le pongo las rayitas arriba porque significa que son fasores ¿si? bien pero y a la z no le puse la rayita arriba ¿por qué no le puse la rayita arriba? me olvidé ¿ah? no me muestra porque no es un fasor sería es un es un vector es distinto de un fasor el fasor es el vector giratorio y la impedancia es el vector que me representa esa impedancia que tiene una parte real una parte imaginaria pero no gira ¿está? por eso ese es un vector y el otro es un fasor bien esa es la diferencia bueno ya está sacamos el z equivalente ¿pero qué hay que hacer después? bueno después hay que aplicar la formulita ¿si? del z equivalente que es z1 por z2 otra vez multiplicación de complejo dividido z1 más z2 otra vez suma de complejo y después división numerador dividido el denominador la división van a llegar a un resultado y ese resultado me tiene que quedar igual al que obtuve de hacer B sobre I total eso es lo que hay que hacer ¿ah? bueno muy fácil este ejercicio gracias 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 gracias